Suscríbete, dale like y comparte Radio Fisión Puerto Rico, Osvaldo Rosado. De Puerto Rico. El Whisky Papa 4, Oscar Bravo Zulu de Río Grande. En verdad perdónenme que estoy interrumpiendo, pero no sé si me están copiando. Mi equipo no servía. Entonces si estamos en el tema protocolar, usted hace el número uno en la lista, lo anoté. Así que espere que yo lo voy a llamar, que ya mismo voy con usted. Así que no se vaya, quédese por ahí pendiente, que de momento lo voy a llamar el pendiente. Voy a proseguir por aquí con el lema protocolar de la Federación de Radio Aficionado de Puerto Rico, que va a comenzar en el informativo edición 2038 para hoy miércoles 29 de septiembre del 2021. La Federación de Radio Aficionado de Puerto Rico es una organización sin fines de lucro fundada en 1983, registrada en el Departamento de Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con el compromiso de mantener la radio y visión activo y presente en cargo de los radio aficionados. El interés de ayudar a todos que deseen conocer de la radio aficionado y su propósito, como también ayudar a todas las entidades que promuevan la misma y como socios debemos estimular a nuestros colegas para que nos ayuden a continuar con esta grandiosa e importantísima misión. Damas y caballeros, este es el lema protocolar de la Federación de Radio Aficionado de Puerto Rico, que va a comenzar el NET en esta noche. Un agradecimiento total al Dios Todopoderoso que nos ha dado la oportunidad de estar en este momento compartiendo con todos ustedes en este NET informativo, edición 2038, la cual la Federación lleva a cabo un foro para todos los socios y no socios que deseen compartir con nosotros en una experiencia de un NET informativo en esta noche, edición semanal. visita nuestra página www.foxromeoalfaparomeo.oscarromeo.org En nuestra página oficial, en la web para todos ustedes, ¿verdad? Y hay muchas herramientas, mucha información, todo lo que está aconteciendo en nuestra organización, todo está ahí. Visita nuestra página para ingresos y renovaciones, pueden adquirir los polos, las cosas personalizadas y demás. La Federación de Radio Aficionado de Puerto Rico ofrece un NET edición dominical en la frecuencia 3825, eso ha de celebrarse todos los domingos a partir de las 6 y 30 en adelante, en la frecuencia 3825, entiendose 80 metros, edición dominical. Usted tiene radio de bandas bajas, tiene licencia de general o más, puede hacerse presente a ese NET, es un foro totalmente informativo, tan solo que es en bandas bajas, así que también están todos cordialmente invitados. De igual manera, la operación de Radio Aficionado de Puerto Rico lleva a cabo su NET de la FRAS en la mañana. Eso es nuestra NET control, KP4 que ve Víctor Quebec, lleva, doña Carmen, lleva a cabo ese NET que es de 6 y 30 a 8 de la mañana, en nuestros repetidores, también a través de nuestro sistema de ECOIN, KP4 FRAS, Raya S, Gateway KP4 FRAS. El segundo lunes de cada mes, el IP3 Yankee, lleva su NET informativo, Anto de Limia, lleva su NET informativo del Banco de Negocios de Telecomunicaciones, y el segundo miércoles, el segundo lunes de cada mes, el segundo lunes de cada mes, pues se lleva a cabo también el NET de Salud y Tecnología, nuestro NET control TITO, KP4, Tango, Papalima, y los martes, KP4 Alpha, Local Hotel, lleva a cabo el NET de la Afición. Así que, a todos los que están a través del sistema de ECOIN, KP4 FRAS, Raya S, KP4, Gateway KP4 FRAS, que a partir de las 8 de la noche, nuestro presidente, KP4, Julia Fox, Mike, lleva a cabo su NET, su información, la información que nos trae, de todo lo que ha acontecido durante la semana, y luego de que nuestro presidente nos traiga la información, voy a estar recogiendo, voy a estar dándole participación a todas las estaciones que están a través del sistema de ECOIN, así que, no se precipiten, todos los que están a través del sistema de ECOIN tendrán su participación especial, luego de que nuestro presidente se dirija ante no todos nosotros, la matrícula general. Información que hay esta noche, obviamente, pues tenemos la asamblea, que eso se va a estar llevando a cabo el 10 de octubre, en el municipio de Olmiguero. Por más información, vendrán los presidentes, así que, pendiente a todo lo que va a estar aconteciendo con internet de esta noche. P4, noviembre, visto el ex de Jordi, a vuelta P4 FRAS, para el NET informativo, edición 2038, a la cual le damos la más cordial bienvenida a todos. En este momento, le deseamos a todos los que estén cumpliendo años muchas felicidades, y que Dios le conceda la salud y todos sus deseos a esa persona que esté cumpliendo años, o algún familiar de los que nos están acompañando, en esta noche nos están escuchando, muchas felicidades de parte de nuestra organización, y su presidente actual. Así que, y de parte de todos nosotros, pues muchas felicidades a los que están convaleciendo, todos, ¿verdad?, que estén en una situación, a los que están a través de, ¿verdad?, que estén pasando algún quebranto, algún dolor, ¿verdad?, que estén pasando, ¿verdad?, una situación, así que, pues, que estén en una situación de enfermedad. Como nuestro gran amigo Kilo Eco Yankee, se encuentra, a la P4 Kilo Eco Yankee, Marcelino, se encuentra dispuesto de salud, se encuentra excluido en un hospital, creo que está en Estados Unidos, ya por las redes sociales, pues, está, este, pasando la información de nuestro gran amigo Marcelino, así que esperemos en Dios que prontamente le dé la salud. Así que vamos a proseguir con el llamado de la Junta de Directores en esta noche, y vamos a agradecerle a KP4 Kilo Eco Yankee, por haber llevado el Prenet de los 78 municipios, así que gracias a doña Carmen y a todos los que están participando de ese certificado. Mayor información, pueden visitar la zona antes mencionada de la Federación de Radio Aficionados en Puerto Rico. Pues, vamos entonces a hacer el llamado a los directores, este es KP4 Fra, delante de las estaciones KP4 Fra, de la Junta de Directores que nos van a estar acompañando esta noche. KP4 Fra, Bravo Alfa India, Jorge Manitri, reportamos a Jolie, la Wikipapa 4, noviembre, que es Delta, saludos para ti y para Helen, para la directiva de la Federación, el presidente, vicepresidente y todo general, todos los socios y todos los amigos, todos bienvenidos, buenas noches. KP4, 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 VZ, connected, A, B, 9, O, V. Delta, Charlie, KP4, Delta, Suru, KP4, K, Víctor, K, KP4, QI, quien más está de la Junta de Directores? Y los papás, Jolie, Fox, Mike. Me habló en este momento y no puede escuchar adelante. Y dile a Jolie que la tengo notada aquí. KP4, Delta, está notada. Así que ya es mito, vamos con ustedes. Escuchen por ahí a KP4, Jolie, Fox, Mike, quien más está de la Junta de la Junta de Directores, ¿Preguntas de Directores? ¿Penido? 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 K, B, Ford, Octron, Romeo, Alpha, Sistema. KP4, Echos, Zulu, Georgie, mira si me está copiando ahora que estaba por otro lado, muchacho. Eso no es, eso es Jaro en mí, no es Jaro en mí. KP4, Echos, Zulu. Jolie, te anoté por acá, Jolie, te anoté pendiente que te voy a llamar en breve. KP4, Bravo, Alpha, India, adelante, este es KP4, Frank. Manito, Georgie. KP4, noviembre, Víctor Zulu, X-Ray, que digas, operando KP4, Frank, un saludo cordial para ti, para Helen, un saludo para Johnny, nuestro presidente, su esposa, Juani, para Néstor y Lucy, para toda la directiva de la federación, los socios, los amigos, representantes son en general, y todo lo que nos acompaña en esta noche, nos estará acompañando en el NET de la federación, de Jaya Oficiales de Puerto Rico, buenas noches, éxito en el NET, los invitamos a que nos acompañen, estén por aquí con nosotros, y participen del mismo, KP4, Frank, KP4, Bravo, Alfa, India, Yoli se me ha desaparecido por ahora, así que vendrá dentro de un jatito haciendo algo, adelante, hermanito, Georgie. Hermano, seguro que sí, buena noche, anotado por aquí, y doña Yoli también está anotada, así que no hay problema, saludo, hermano, saludo a todos por allá, gracias por hacerte presente, bienvenido aquí al NET, KP4, KB, Charlie, saludo ahí a KB, Sita, Papu, KP4, Buenas noches, Georgie, buenas noches a todos los compañeros radioaficionados, y nos unimos ahí, ¿verdad? Y en las oraciones también tenemos, dijiste a KP4 Kilo Eco Yankee, y también pues está KP4 Sierra Tango Kilo, los dos son marcelinos, así que esperamos que buena salud, y aportación ahí a ambos, buenas noches, quedo por aquí, también hay cualquier cosita. Este Papu, sí, tienes razón, Sierra Tango Kilo, le cambié los indicativos, pero nada, oramos también por el, oramos por el que también mencioné, yo siempre he dicho que no hay coincidencia, sino diosidencia, así que también, oramos por él también, por su salud, así que no hay problema, gracias ahí, este, Andrés, saludo a toda la familia, bienvenido aquí al, KP4 Delta Azul, Edwin, saludo ahí a la familia. Sí, Jorge, buena noche para ti familia también, gracias, recibido por acá, este, apunta a Isma por ahí, KP4 Nova Imbra Hotel, y, letras KP4 Delta Azul, muchas gracias, a todos los que nos escuchan siempre, para este SUNED, una banda de dos metros, y, saludamos a toda nuestra junta directiva, representantes, colegas, amigos, todos, alrededor, de toda esta onda, y este hobby, que llegamos todos, que nos gusta, para dar este SUNED, de la Federación de Narcías Aficionados de Puerto Rico, y, los esperamos en la asamblea, las nuevas votaciones, ¿verdad?, las elecciones de la Federación, que se escoge, los nuevos miembros, para una nueva junta directiva, para recorrer dos años más, llevando todo, la realidad. ¿Cómo es, Edwin? Seguro que sí, gracias por ser presente, saludo a la familia, bienvenido aquí al NET, seguro que sí, eso se va a estar llevando, por el 10 de octubre, Dios mediante, allá en el municipio de, eh, Olmiguero, gracias, Edwin, eh, KP4, que ver, Víctor, que ver, doña Carmen, saludo a don Guadalupe, adelante, este es KP4. Muy buenas noches, Wiki Papa 4, noviembre, Víctor X-Ray, control para esta noche, a bordo de Kiro Papa 4, Jostro, Romeo Alfa. Muy buenas noches, señor presidente, socios y no socios, a la junta de directores, representantes de zona, colaboradores, muchas bendiciones, y salud para cada uno de ustedes, esperamos que todo le vaya muy bien, en esta semana he estado analizando QRZ y QSL para darle esos toques finales para cuando venga la asamblea que estoy colaborando con los detalles para recibirlos con mucho amor, así que estamos dando esos toques finales para cuando se tenga que entregar todo ese material, realizando los net de la mañana con la fra y muchas otras cosas que siempre el presidente le pide la colaboración a cada uno de nosotros, así que paz. Gracias por todas las ejecutorias, excelente ahí, muchísimas gracias por tu gran esfuerzo que siempre conlleva con cada uno de nosotros, el compromiso, así que gracias por serte presente en el net, seguro que sí, KP4, Vek India, adelante en esta línea, este es KP4, Frank. Hola, Jorge, gracias por darme la oportunidad esta noche, saludos a todos los miembros de la directiva que se han presentado esta noche, veo que hay un gran número de la directiva que se hizo presente, un saludo cordial para todos los que están escuchando, para socios y no socios de la federación, saludos a nuestro presidente, este nada, todo listo y preparándonos para el día 10 de octubre, estar con ustedes compartiendo el 10 de octubre en Almiguero, entonces va a estar celebrando la asamblea, esperamos verlos ahí a todos y compartir con todos, KP4, que ven ti el día de adelante. Bendiciones ahí, saludos a doña Lucy, y a todos en casita, gracias por serte presente, tremendo ejecutor, el día de hoy ahí bregando con el jefe tío, bueno, proseguimos por aquí, KP4, saludos a doña Juanita y a la familia en Humacao, este es KP4, Frank. Ok, muy bien, este, Georgie, muchas gracias a nuestro secretario, hoy en el control, WP4, no me he visto, el soy, operando informativo, tres bendiciones para ti y la familia, este, como siempre, escuchamos ahí a nuestro, representante de la zona noroeste, el manio Civedo, y su señor esposo, doña Yolia, nuestro ex oficio, KP4 de Cusé, a Edwin KP4 del Tazulo, nuestro vicepresidente en el tal yorti, KP4 Cui, nuestra jueza alemana, y el doña Carmen KP4 Cui, que es Víctor Cuibert, y nuestro representante aquí en la zona este, KP4 de Cusé, saludos para ustedes, para su familia, para todos los amigos, los colegas que, socios y no socios, que participan aquí, como de costumbre, en nuestro, net edición semanal, quiero, no sé, no sé, antes pasar de nuevo a nuestro net control, agradecer a ustedes la labor, este, a nuestro instituto occidente, en esta liorti, KP4 Cui, nuestro, también nuestro otro, a Georgie, nuestro secretario, a Dennis, a Royo, quienes estuvieron trabajando hoy en el, 6 del, repetidor, 145, 110, por el cual estoy saliendo ahora mismo, así que excelente la labor, gracias a ustedes por, por esa, por esa colaboración, este, pues en un ratito tendremos aquí nuestro, net informativo, de hecho agradecemos también a Doña Carmen, correrle el tren, el de los de 38 municipios, este es KP4, otro FM, te devuelve el cambio, adelante, Georgie. Ok, seguro, muchísimas gracias, por todo, como siempre, y pues seguro que sí, estamos siempre en la mejor disposición, de mantener siempre, nuestra organización, verdad, este, para beneficio de todos, socios y no socios, pues que puedan disfrutar de nuestros repetidores, así que, gracias, agradeciendo a Anestalia, y a Dery, que estuvimos trabajando fuertemente ahí, durante horas de la mañana, pues, salimos, para ir a bien temprano, y llegamos a ese poco, así que, llegué al escape, digamos ahí casi, photo finish, así que, pero nada, estamos con todos ustedes, que es lo que, eso es lo que queremos, la información tiene que llegar, gracias, como siempre, pero, de cuatro, Edy, adelante, este es K4 Fra, saludo a doña Edy, ¿sí? Georgie, sí, saludito ahí, a Pedrito, no se me quede, primero en la lista, Johnny, gracias, Nestalí, nos vemos con el almuercito después, nada Georgie, por aquí, con calor, en el chat, tuve que prender la nevera, porque, lo que está como 90 grados, para acá, muchachos, pero nada, estoy por acá, le escucha, este, Georgie, K4 Fra, WP4, Ecosulo, socio número 1408, representante de la zona este, buena noche Georgie, buen net, back to you. Seguro que sí, le estoy dando todos los saludos a toda la familia, que bueno, por acá la temperatura, está 80, 80 más o menos, por ahí, está como fresca la noche, a pesar de que no llovió, estuvo en un lado, la lluvia, la mayor de las ocasiones, fue para zona metropolitana, Gurabo, Cagua, entonces por ahí, estuvo lloviendo bastante, Calle, pero para acá, del monumento a Jíbero, para acá, para Salinas, pues esto aquí, parece que es otra dimensión, porque aquí, no ha caído nada, solamente, un poco nublado, nada más, pues nada, gracias a Eddie, vamos a ver, algún otro miembro de la directiva, que si quiere ser presente, Kp4, Frank, ok, Sierra, Lima, Romeo, buenas noches, Sierra, Lima, Romeo, Sergio, seguro que sí, adelante, este Kp4, bienvenido a él, saludo, Georgie, para ti, tu familia, hoy a cargo de K4 FRA, formativo, saludo para toda la directiva, socios, no socios, representantes de zona, cotario, saludo especial, a todos los que día a día están trabajando ahí, para que esto se mantenga funcionando, así que un abrazo, acá desde Calle, es decir, acá llovió fuerte esta tarde, y tronó ese lampaguillo, estoy llegando ahora a la casa, así que me alegra siempre saludarlos, y compartir este espacio con todos ustedes, estamos a la orden, cualquier cosita que le pueda ayudar, cuenden siempre conmigo, así que, Buenet. Sí, Sergio, seguro que sí, saludo a Meli, así, sabe que contamos contigo, y con todos ustedes, siempre estás ahí pendiente, a traerle, ese rico néctar de la naturaleza, que es el agua, y muy buena agua, que siempre nos acompaña, y nos lleva allí, a nuestras actividades, gracias por tu disposición, algún otro miembro de la directiva, que se quiera ser presente, Tango Papa, escucho un poquito bajito, a los colegas, a los colegas, que estamos teniendo, en estos días, con el corte de energía eléctrica, pues quiero recordarles, que tengan, este, mucha precaución, sobre el uso de las plantas, los generadores eléctricos, que estamos utilizando en estos días, que recuerden, que tener el ventilador, en un área ventilada, pero de puertas inventadas, para que no se metan los gases, dentro de la casa, dentro de la casa, que el área, la planta, este, para que no se sofre caliente, y que sobre todo, como medida precaución, nunca, nunca, le echen gasolina, la base de gasolina, teniendo la planta, en el día, también, este, la, los tanqueros, por una de gasolina, que los dejan en un lugar seguro, este, para evitar accidentes, recuerden que debemos, siempre desarrollar, una cultura de seguridad, y evitar accidentes, este era el mensaje, que quería traerles, con el tiempo de la noche, para todos, para todas las directivas, para todos los que están copiando, esta frecuencia, en esta hora, así que, quiero con ustedes, KP4, Tango Papalima, gracias, Yoyi, información, Tito, ya ustedes escucharon, gracias, es un, modo de prevención, y de mucha precaución, es un, dato muy importante, gracias, seguro que sí, ahora, yo voy a hacer el llamo, Dolope Cuatro, Oscar Bravo, y luego, por llamar a los generales, adelante, Dolope Cuatro, Oscar Bravo, Zulu, este es KP4, bienvenido en él, KP4 Bravo, Zulu, está por aquí, este es KP4, aquí, bueno, ahora sí, ese es el llamado general, este es KP4, Fran, estaciones, a hacerse presente, adelante, KP4, Romeo, Mike, Golf, Romeo, Mike, Rico, Charlie, Guayama, Whisky, Papa, 4, Lima, Lima, Charlie, KP4, Lima, Lima, Charlie, KP4, Lima, Charlie, KP4, Japón, Francia, NP4, José, Novembre, Papa, Papa, Cuba, Yule, 4, Santa, Isa, Santa, 4 4 4 4 4 4 operador francisco y lo papá para el parro mi papá capa 4 al paro mi papá noviembre papa 3 lima yankee noviembre papa 3 lima yankee sin tráfico 4 4 4 4 alza romeo papa en el pecado mi amor te anote por aquí mi amor te anote en el perro en el perro que lo que y bonito en el petróleo de lima yankee capa 4 Roberto, ¿quién más está por aquí? Whisky Papa 4, Romeo Bravo Sierra. Whisky Papa 4, Romeo Bravo Sierra. Whisky Papa 4, Romeo Sierra Alba. Whisky Papa 4, Romeo Sierra Alba de Caguas. P4 Romeo Sierra Alba también. La P4, otro eco-golfo de Seatillo, operador Francisco. Buenas noches. La estación que termino en, me parece que es Delta India, ¿correcto? Que es Delta India, positivo. ¿Quién está por aquí? Este es KP4, Frank. Sin tráfico. ¿Qué Dios? ¿Entra? MP4, gol, Víctor. ¿Quién más está por aquí? Uno más. Para el terrorista que tengo aquí. Pero aquí Papa 4, Oscar Bravo. Solo quiero saber si esto está saliendo. Hace el número uno de la lista, pero también no saliste. Si me está escuchando, don Alberto. Hace el número uno de la lista, pero te me fuiste. No sé qué sucedió, pero no sé si me escuchaste. Pero sí, no te vayas porque te voy a llamar ahora. Así que pendiente, te voy a llamar ahora. Uno más para entonces comenzar a interrogar las estaciones que tengo aquí notadas. Una estación más. Tengo, wiki, papá. Tengo, el pueblo hormiguero. 4, Mike, Víctor, Wiki. Repito. KP4, Mike, Víctor, Wiki. Desde Cabo Rojo, Puerto Riano. 4, India, Radio, Radio. No se asiste ya notado. Y Papa 4, Romeo, Quiles, Rey. Yo soy Yoko. Quiles, Rey, Desayun, Man. Aquí me quedé. En KP4, India, Radio, Radio. KP4, Mike, Víctor, Wiki. Y tengo por aquí a Evan. Te tengo por aquí anotado. Así que voy a comenzar con... KP4, KP4. Bienvenido en el... Un saludo a toda la colegancia, como yo siempre digo. A la FRA, a toda la colegancia de mucha importancia. Mira, este... Un saludo, porque con la muerte del esposo de mi hija, el ingeniero Luis Rodríguez Martínez, este... Pues... Muchos de ustedes hablaron conmigo y otros me llamaron y le estoy muy agradecido a la FRA y a nuestro presidente también, que se me va a preguntar y todo eso. Así es que, gracias, muchas gracias. Y pónganse la cara de este muchacho, a pesar de que trabajaba en un laboratorio y todo eso. No sé por qué no se quiso vacunar. Y se afectó, se le dijo. Su mamá y su familia, todos son doctores. Y mi familia, pero no quiso. Así es que, muchas gracias a todos. Y nos veremos el domingo allá, para votar en esas famosas elecciones. Nunca me las pierdo. Buenas noches. Gracias ahí, lamentamos mucho la triste noticia de tu... ¿Verdad? De tu... De tu... De conocido, ¿verdad? De el esposo de tu hija, lamentamos mucho ahí la pérdida. Sí, es que el COVID está perdonando a nadie. Así que, pues, lamentamos mucho la pérdida de ser querido ahí. Pues, muchísimas gracias. Gracias por hacerte presente y lamentamos mucho, ¿verdad? El deceso de ser querido. Capecuato, Romeo, Maigol, Jiqui, adelante, Capecuato, Fra. K, P, Oxtrop, Romeo, Alpha, Sistema. Buenas noches en el control. Saludos, Georgi, a ti y a toda la familia de la Fra. Capecuato, Romeo, Maigol, Fricarlo, en Coupé, sin tráfico. Dándolas a todos, excelente semana. Aquí, escuchando al presidente. Amable, Jiqui. Le voy a siempre saludarlo, pero gracias a este presente. Capecuato, Peco, Charlie, Capecuato, Fra. Capecuato, Charlie, Capecuato. Buenas noches a todos los colegas en frecuencia. De parte de la WP4, KB, KC, Coytaliari, San Sebastián. Como todas las semanas por aquí para escuchar al señor presidente y su mensaje. 7-3 a todos. ¿Puedo hacerse presente? Bienvenido, Arnel. Seguro que sí. De los P3 kilos, adelante, Mister. Profe, este es KB4. Bienvenido, Arnel. Buenas noches, Georgi. Buenas noches para ti y tu familia. Y buenas noches para todos los colegas y miembros de la Fra. Nada, desde Guayama, un saludo cordial. Muchas bendiciones para todos. Espero que la estén pasando bien y que no se vaya a la luz esta noche. Podamos disfrutar por lo menos de un poquito de normalidad dentro de todo este revolú que estamos viviendo. Nada, desde Guayama, un abrazo fraternal para todos. Desde el martes de la Whisky Papa 3, Kilo Whisky. José Luis, adelante, Georgi. Saludos, gracias. Como siempre, está haciendo el 78, ahora lo sé. Lo sé todo. Gracias por hacerte presente, José. Este es Wifi Papa 4, Romeo Sierra Alfa. No se me está llamando a mí, ya que te oye entrecortado. Hola, ahora. Don Ope 4, Romeo Sierra Alfa, KB4 Fra. Adelante, bienvenido, Arnel. KB4 Fra. Ahora, si ahora te oye mucho mejor, saludos a cada uno de los compañeros y las compañeras que están ya en la frecuencia. Saludos para el presidente y su esposa, para usted y su familia también, a los socios y no socios, representantes de zonas y demás. Saludándole en esta noche y esperando el mensaje de nuestro presidente, Johnny Figuraman, a DC Whisky, Papa Fuad, Romeo Sierra Alfa, que se quede también. Gracias a este presidente, saludo a la familia, gracias por estar con nosotros por aquí. Bienvenido, Arnel, seguro que sí. KB4 Lima, Lima, Charlie, Leonel. Saludos a Miriam y a la familia. A este KB4 Fra, tiene que haber llovido como un tubo y siete llaves para allá. Adelante. Buenas noches, Jordi, gracias. Saludos para ti, saludos para todos los que escuchan. Si llovió algo, no tanto como en otros días. Nada, quedó la escucha, KB4 Lima, Lima, Charlie. Gracias por hacerte presente, Leonel, seguro que sí. En el KB4JF, mi amor, adelante, KB4 Fra. Tres micrófonos. Buenas noches, mi amor. Espero que esté todo bien. Saludos a Helen, a Pedrito y a toda la familita de todos allá. Saludos a nuestro presidente, KB4, Julia Fostromay. Y si no, aquí es mi esposa, Juani. Escuché al vicepresidente, KB4, Cuy. Saludos a Nathalie, a Lucy. Toda la directiva, representante de zonas, todos los colaboradores, todos los que bregan con los repetidores. La batuta la tiene Giorgi bregando, porque en esta lista ya, teniendo resultados familiares de Odessa y de Contini, acá. No es de Estrella América. Ahí es, Jorge. Y Germán la ayuda por ahí también. Y muchos colegas más que se trepan allá a las torres. Saludos a todos los socios y los socios. Desde Anéssona, ya lo mencioné, pues todos, colegas. Desde Santisabelo, un abrazo. Novenbre, Papapúa. Julia Fostrom, socio número 8, Roger. Gracias por hacerte presente, bendición. Sí, ya está lista por ahí. Llegó el domingo, y hoy estuvimos trabajando con el 5-11. Tenemos unos cuantos, unos cuantos trabajitos por ahí pendientes. Gracias, este, eh, Pizajo. Cuidote mucho. Así que, en el pedóquilo, Whisky, adelante y las vienen. Este es KB4, saludo, mani. Bueno, muchas gracias, Georgie. Buenas noches. Dos bendiciones a ti, a tu, a ver. Espero todo bien ahí en casita. Saludos a nuestro presidente Johnny Ferroga Marquez, KP4JFM. Escuche también a Anestadis Ortiz, KP4, Cuevec India, su vicepresidente. Saludos a Doña Carmen también, KP4, Cuevec Víctor Mike. Esto, escucháis a Pizarro, saludos, Pizarro. Y escuchemos un montón más, pero no va a coger el tiempo. Esto, Cintra Ferroga y Santa Cruz. Y aquí, esperando el mensaje de nuestro presidente. Esto, eh, esto, November, Rob, Víctor X-Ray. Esto, Jolifo, M2KW. Sí, mani, agradecemos siempre por la disposición también de ser net control allá a los bingos, en el net de 80 metros, en conjunto con KP4 Sierra Delta, con Tito. Así que gracias, mani, por tu disposición, como siempre. KP4, Alfa Romeo Papa, adelante, Alfredo. KP4, Fran. Sí, buenas noches, saludo, Jolifo, y saludo a todo el grupo, que la estén pasando bien. Estamos por aquí de pie. KP4, Alfa Romeo Papa, desde las labores, Cabernas de Camo y Éxito. Buen turno, con calma por la... KP4, Delta Romeo Bravo, 4, Fran. ¿Cómo no, Jolifo? Muy buenas noches para ti y para todas las distinguidas estaciones que se están haciendo presentes a través del net de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico. Y gracias por la oportunidad que me da de estar con ustedes y por este espacio. Y un saludo a nuestro presidente, don Johnny Figueroa Márquez, a la Junta de Directores, a los representantes de zona, a los colaboradores, a los socios y no socios que se encuentran, ¿verdad?, sintonizados para escuchar el mensaje del presidente, y a los que convalecen de alguna manera o de alguna condición de salud y también están pendientes a todo lo que se están diciendo a través del net. También un saludo muy especial a los muchachos que no tienen el privilegio de entrar en estas bandas y hacerse presentes, pero que siempre están ahí escuchando todas las noticias y todos los upgrades que se están haciendo en cuanto a las leyes y reglamentaciones de comunicaciones. Y que sigan adelante, y si se propusieron sacar ese privilegio de examinarse, pues sigan adelante, no se queden, échenle mucho ánimo para que pronto se examinen y estén con nosotros haciéndose presentes, Johnny. Así que corto y breve para darle oportunidad a las demostraciones, esperando que pasen muy buenas noches, y desde Bayamón, Puerto Rico, este KP4 Delta Romeo Bravo, que le entrega el control net. 7-3 y muy buenas noches, se me cuida mucho con relación al COVID. Adelante, yo es KP4 Fra, KP4 Delta Romeo Bravo, Bayamón. KP4 Delta Romeo Bravo, gracias por hacerte presente, excelente la información. Saludando a todos los que están estudiando y los están monitoreando a través de los diferentes equipos de comunicaciones. Así que gracias por hacerte presente. En el P3 Lima Yankee, está por aquí, aunque me dijo que no trafic, pero está por aquí. Jorge, usted es KP4. Lima Papa, adelante KP4 Fra. Buenas noches, Jorge, buenas noches a todas las estaciones que se han hecho presentes, están escuchando. Buenas noches a la presidencia y a la directiva. Nettarri y su esposa que se encuentran también por ahí escuchando, que tengan mucha salud. Kiro Papa 4, Lima Papa, Roberto Baranquista. Presente, presente, duro que... Emilio, de Cuatro Romeo Bravo, o sea, desde Luquillo, este KP4, adelante. Buenas noches, Jorge, saludos y bendiciones para ti y tu familia, y a todos los amigos y aficionados que se han hecho presentes en esta noche, y a todos aquellos compañeros que se encuentran en frecuencia, deseándoles a todos que tengan una linda noche. Adelante, Jorge, Whisky Papa 4, Fremio Bravo Sierra, Emilio de Luquillo, 7-3 para todos. Buenas noches, gracias, saludos a la familia de Luquillo, bienvenido aquí al net, como siempre. Escuchándote muy bien. De los P4 es Delta India, este es KP4, Fra. KP4, Foxtrot Romeo. En el grupo de 4 de noviembre, Víctor X, a vuelto de KP4, Fra. Saludos para ti, saludos al presidente, a la directiva, representante de zona, y todos los compañeros aficionados que se han hecho presentes y los que están por hacerse presentes. Saludos para todos, desde Mayagüez, Whisky Papa 4, que ven del Tain, y Operador David. Barrio Quemado, 73 para todos. Quedamos por aquí, él le escucha. Saludos a la familia de Mayagüez, por escucharte, mío. Saludos a todos, bienvenido. El P4, gol Víctor, seguro que sigue, adelante. Saludos a Doña Eli, a toda la familia, ahí en Castañeda, este es KP4, Fra, adelante, Hiberto. Buenas noches, un saludito como siempre por ahí, haciéndome presente. Saludos a Elin, Don Pedrito, por ahí, a todos los compañeros, en Junta Directiva, en general. MP4, gol Víctor de la Junta, Castañeda, entrego. Presente, seguro que sí, saludos a la familia. Adelante, Ewan, hormiguero, este es KP4, Fra. Buenas noches a todos, a los colegas de parte mía, y a ustedes, especialmente a la directiva, y a los socios y no socios. Bienvenido al NET, y esperando por la charla que va a dar nuestro presidente. Buenas noches, gracias. Seguro que sí, KP4, más visto de Wiki, Cap. Buenas noches, Johnny, para mí es un placer siempre poder hacer actos de presencia, siempre dándole las gracias a ese Padre Celestial por la oportunidad que nos brinda de reunirnos a través de estos medios electrónicos, con toda la directiva y con nuestro presidente, de parte de KP4, Mike Vistovic, haciendo actos de presencia sin tráfico. ¿Estás presente? Seguro que sí. Ajá, Javier, adelante, KP4, ya está de radio. Buenas noches, Jorge, saludos, 73 para ti, componente familiar. Por acá todo bien, saludando a todos los presentes, saludo al presidente y toda la directiva. Y nada, quedamos por acá en la escucha lo que nos trae el presidente. Adelante, Kioqui. Por escucharte, como siempre. Vamos a ver, cinco estaciones más, rapidito. Cinco estaciones más, rapidito, para dar la oportunidad. Ante, presidente, a ver qué nos trae. Cinco estaciones más, para atender los rapiditos. KP4, F, Tichino, Papa 4, Alpha, Radio. KP4, F, J, O. KP4, F, J, O. KP4, F, Tichino, Golfo, desde Artillo. Operador Francisco, buenas noches. Mayurton, Alfa. KP4, Romeo, Kiles, Rey. Aquí, en una ocasión que me pusieron bajito. KP4, Alfa, Romeo, November. Él actúa, para corregirlos al momento. Gracias, caballero. Saludos, Jorge. Junior, David, KP4, Alfa, Romeo, Noviembre. Buenas y santas noches para todos. Bonito. Ok, te noté por aquí. KP4, que ve el Whisky Hotel, te noté por aquí. Ok, bien, comprendido por la catextación. Alfa Romeo, November. KP4, P, J, O. Adelante, Lofeli. Este es KP4, F, O. Estoy esperando que cayera el cario. KP4, F, J, O. Poncho, un saludo ponceño a todos los colegas que están aquí presentes. No hay requerimiento para el NET. Como siempre, todo tranquilo por esta área. Se llovió hoy, estamos en el próximo, no fue gran cosa, pero llovió. Eso es importante. Así que quedaré aquí, según van entrando los colegas, para sus comentarios. Y estoy por el 146, 30, pero el 30, porque no le estoy dando bien al desmaricado. KP4, F, J, O. Socio, 2, 5, 7. A nosotros por acá, gracias por hacerte presente. Francisco, KP4, ECOGOL, KP4, Fran. Buenas noches, Yogi. Bendiciones para todo el grupo, todos los que se van a hacer presente. Y para ti, tu componente familiar, y para Yoni. Cuídate mucho, bienvenido al NET. Jalito, KP4, Papa, Uniform Alpha, KP4, Fran. Este es KP4, Papa, Uniform Alpha y J, Isabel. Le saludo a todos los que se han hecho presente, y los que se van a hacer presente, a nuestro presidente, a la junta completa. Seguro que sí, bendiciones a todos, no tengo tráfico. Nos mantenemos, quieren escuchar. Este es KP4, Papa, Uniform Alpha. Bendiciones a todos. Gracias, Jalito, cuídate mucho, ahí en hubo. KP4, Romeo, Kilo, Exey. Seguro que sí. Adelante, este es KP4. Escuchad el mensaje del presidente. Romeo, Kilo, Exey. Adelante, KP4. KP4, Romeo, Kilo, Exey, Jose, de Yoko. Buenas noches, don Georgi, buenas noches a todos los presentes. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Me quedo en la escucha. Estamos en victoria. Amén. Bueno. Héctor, adelante. WP4, QWH. Saludos, Georgi, gracias y gracias a todos los que colaboran para beneficio de toda la audiencia. Buen NET, Georgi, te entrego. Gracias, Héctor. Mucha salud, cuídate mucho. Bueno. Ahora, KP4, Jordi, Fox, May. Este es tu momento. Este es KP4, Fra. Adelante, Jorji. Ok, muy bien. Muchas gracias a nuestro NET Control esta noche, Georgi. 12 de 4 de novembro, Víctor Lesley, operando KP4, Fra. En el NET Informativo cada semana. Gracias por tu disponibilidad. Buenas noches, miembro de la Junta de Directores, representantes de zona, colaboradores, asesores técnicos. Los colegas y compañeros están a través del sistema de Colín. Comité de Apoyo, socios y no socios. Bienvenido a su NET Informativo, edición semanal número 2038. Hoy, 29 de septiembre, 2021. Les habla Johnny Figueroa Marquez, KP4, JFM. Debemos agradecer, como siempre, a nuestro colega Roberto Malphite. En Alaska, Kilolima 4, November, ECO. La conexión a través de Colín, sistema de repetidores de Colín. Hace imposible tener, vi hace un ratito por ahí, una gran cantidad de colegas y compañeras que están a través de Colín, como indicó nuestro NET Control. NET Control, anterior al mensaje, estará atendiendo todas las estaciones que están a través de Colín. Para el NET Control, creo que escuche a Pedro. Lo peco a Oscar, el novembro tengo a Georgi para que lo tenga anotado por ahí. Bueno, quiero agradecer, queremos agradecer a nombre de nuestra Junta de Directores, al vicepresidente Néstor Lío Ortiz, Ortiz, KP4QI. Agradecemos que ya esté de vuelta aquí a la isla. Y precisamente hoy estaba con Georgi, el secretario, y con Dennis Arroyo, el técnico. Estuvieron todo el día, estuvieron desde esta mañana, en el área del site del repetidor 1.45.110. Y gracias a eso, pues tenemos Estados Unidos enlazado a la cadena S repetidor. Nos unimos a la pena que embarga nuestro estimado socio, don Alberto Cuevas, Grupe Cuevas, Oscar Bravo Zulu, por la inesperada partida a la Morada Celestial de su yerno, el ingeniero Luis Martínez, paz, consuelo y fortaleza para familiares y amigos que en paz descanse. Don Alberto, tuve la oportunidad de hablar con él ayer y me estuve hablando de la situación, así que vamos a cuidarnos, vamos a tomar todas las precauciones posibles. Y cuidarnos nosotros, los familiares y para él de los amigos. Nuestra seriedad y oraciones para colegas, familiares y amigos que están pasando por quebrantos de salud. Sabemos que tenemos una gran cantidad de compañeros socios que están en situaciones, con su salud también. Tenemos una gran cantidad de ellos y agradecemos siempre a los colegas que mantienen con ellos en contacto y en oraciones. Yo quiero agradecer a nuestro representante de la zona noroeste, Germán Acevedo, KP4 Bravo Alfa India, Doña Yolin, KP4 November Cuivert Delta, ahora ella es KP4 November Cuivert Delta, felicitamos por su banite. También a Judith Nieves de los P4 Cuivert Mike Eco, quienes visitan la bola humanitaria y de oración a nuestro socio, Evan Rivera, Whisky Patafoa, Romeo Tango Tango, y su señora esposa Vanessa. En el municipio de Almiguero, así que gracias a eso, sé que igualmente a Germán, a Doña Yolin, a Yolin, tenemos muchos colegas que en diferentes zonas pues visitan, llaman a los colegas que están pasando por situaciones, no solamente de salud, múltiples situaciones que tenemos en nuestro diario vivir, así que les agradecemos a todos, podemos de una otra manera siempre colaborar. Quiero también compartir con ustedes que, y pueden buscar en Federación Frapper, en el portal de Facebook, tenemos una información del colega, nuestro colega, el socio Marcelino Muñoz, KP4 Sierra Tango Kilo, que próximamente será intervenido en una operación de trasplante de riñón fuera de Puerto Rico, entiendo que en el estado de Texas, ahí en ese portal de Facebook aparece los detalles donde usted, lo que diste a su corazón, poder hacer generosamente una aportación, ahí tiene una cuenta de banco, también tiene un familiar con una TH móvil. También Doña Carmen, en las mañanas con la fra, desde que nos pasaron la información, vino a través de nuestro secretario, Georgie, también de nuestro exoficio, Andrés Vázquez, pues estamos compartiendo en los diferentes chats, en los diferentes medios, pues estamos compartiéndole información para que todo aquel que tenga la oportunidad de hacer un donativo lo pueda hacer. Yo, de lo que tengo entendido, que este KP4JF, su plan médico cubre los gastos principales, pero como todos saben, hay unos gastos de viaje, de hospedaje, y de otra índole, que la familia va a agradecer cualquier aportación que usted pueda hacer. Hacemos por lo Marcelino hoy, y puede ser para cualquiera de nosotros en el futuro, así que, importante, ¿verdad?, podemos hacer nuestra aportación. Continuamos por aquí. Lo importante, como toda semana, desde el 6 de octubre de 2019, que ahí comenzó esta administración, próxima a finalizar, Dios mediante el próximo 10 de octubre, 10 de octubre, cada semana nosotros con grato, con mucha alegría y grato placer, compartimos con ustedes, las colegas que hacen su ingreso, o que hacen su renovación, para PR incorporado, Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico. Queremos agradecerle el respaldo, el apoyo de los siguientes compañeros. Tenemos reingreso, el socio número 3012, 3012, Charles Vélez Nazario, de UF4, Calpapa, hotel, del municipio de Luquillo. Hizo su reingreso, estuvo el último, realmente al 2018, así que agradecemos a Charly, Dolopecuato, Calpapa, hotel, pues, llegar aquí, hacer su, seguir unido a la familia, de la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico. El socio también, le damos las gracias, al socio 3269, Iván C. Renta, Mendoza. Luego recurrente, esto es NP3, Lima, Arpa. Este es Ponce, el área de Mercedita, así que también, agradecemos al colega Iván, por su apoyo, su respaldo. Por aquí, y agradecemos, siempre, grato también, tener el apoyo, el respaldo, de esta dama, de acá del área este, me refiero a la socia 2857, Ana S. Aponte, Aponte, WP3, Sierra, Oter, del municipio de Yabucoa, también hizo su renovación, así que, Ana, muchas gracias, y espero una colega, gran colaboradora también, de actividades y eventos, por acá también, en el área este. Así que, estas son las tres renovaciones, ahora ingresos, que tenemos para esta noche. Resultamos aquí, visita en la página, frapper.org, frapper.org, ahí va a encontrar, el, el modo, de usted poder, hacer su ingreso, hacer su renovación, recuerde, muy importante, recuerde que, tenemos de, pronto, nuestra gran asamblea, nuestro gran día, debe tener su, su membresía, vigente, para esa fecha, así que, tiene la oportunidad, de hacerlo a través de, 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 a TH móvil, aún tiene tiempo, para hacerlo por correo, la dirección, postado oficial, Pio Box, 10131, Pio Box, 10131, Macao, 00792, Macao, 00792, también lo puede hacer, a través de, los compañeros de la junta, de directores, y también, a través de, los representantes, de zona. Bien, como todos, eh, saben, estamos, eh, desde hace algún tiempo, se ha estado, trabajando en, en la logística, o preparando, de nuestro, nuestra gran asamblea, como dice, nuestro reglamento, y estatutos, que cada año, eh, en una ocasión, en las décadas, del 80, 90, esa, esa asamblea, esa, nombrarle, esa junta de directores, en un tiempo, fue de un año, eh, hace, bastante tiempo, es, de dos años, esa, esa asamblea, así que, eh, como indica nuestro reglamento, el próximo, 10 de octubre, 10 de octubre, eh, estaremos, Dios mediante, en el, municipio de Olmigueros, esto es, en el, centro de convenciones, Roberto, Bobby Cruz, centro de convenciones, Roberto, Bobby Cruz, y tendremos nuestra, nuestra gran asamblea, ahí tendremos, desayuno, para madrugadores, tenemos el, almuerzo, para los socios, y hay un sorteo, este gratuito, regala la, Federación de Radio, Aficionado de Puerto Rico, un 2730, 2730A, que llegó por ahí, hoy llegaron los dos Handys, este Icon, y dos Handys, eh, mediante sorteos, para todos socios, con, indicativo, y membresía al día, tendrá derecho, pues, para, optar por ese, por uno de esos premios, como todos saben, estuvimos hablando, hace ya dos miércoles, me ha estado hablando, este KP4TFN, me ha estado hablando de que, eh, diferentes, probablemente, a una gran cantidad de asambleas, donde no hay cambalache, donde no hay sorteos, pues, en esta ocasión, pues, se hizo, una excepción, y vamos a tener, nuestro, nuestro cambalache, y algunas seis o siete mesas, que estarán en cambalache, pero quiero hablarle algo, relacionado, a ese asuntito, bien, bien importante, para que los amigos, socios, de la, que, acostumbran, participar con nosotros, traer los cambalaches, saben, cada municipio, tiene sus reglas, eh, eh, tiene las reglas, tiene, las condiciones, bajo las cuales, pues, nosotros, cuando hacemos el acercamiento, para conseguir esas facilidades, pues, no es decir, hay que firmar un contrato, en algunas ocasiones, hemos tenido suerte, de que, probablemente, se puede hacer más flexible, que uno, que en otro, pues, en este caso, eh, para ese contrato, y, de hecho, ante la situación, de este gran evento, que nosotros vamos a tener, se va, se están tomando, todas las, medidas de precaución, y, obviamente, pues, la, el personal administrativo, las personas que están, la administración, pues, eh, nosotros, pues, debemos cumplir, eh, con, la, con lo que ellos nos, nos piden, obviamente, se fue, eh, a través de ese, de todo ese tiempo, se ha estado dialogando con ellos. relacionado a los cambalaches, si, hay seis, o siete mesas, que estarán disponibles, eh, vamos a la siguiente, eh, vamos a la siguiente situación, eh, los cambalacheros, que van a estar, con nosotros ese día, deben comunicarse, con nosotros, eh, vamos a estar haciendo, eh, una gestión, se requiere, que haya una patente, de diez dólares, por cada persona, cada, eh, por cada persona, que esté a cargo del cambalache, me refiero, a que si usted tiene, su mesa de cambalache, allí hay un, hay que llenar una patente, obviamente, nosotros, tuvimos que tomar la decisión, entre si se cancelaba el cambalache, o si procedemos con el mismo, entendemos que vamos a proceder, con el mismo, eh, así que, por lo tanto, es bien, bien importante, que ustedes, de los cambalacheros, de, de eso puede estar hablando, Germán, en un ratito, quien tendrá una oportunidad, de dirigirse a ustedes, por aquí, este café cuatro, de febrero, eh, todo tipo de esta, de este, este tipo de eventos, y de actividades, una cosa es, cuando hay unos exhibidores, donde usted va, a mostrar un equipo, eh, o donde usted tiene, alguna charla educativa, o donde usted tiene, alguna, probablemente, algún, a alguna clase, o mostrando algunos equipos, para hacer una antena, etcétera, a la diferencia, de si usted va a llevar allí, cambalache, donde eso genera dinero, y usted sabe, que todo esto, es importante, todas las administraciones, se cuida, y ahí se genera dinero, hay un intercambio, de dinero, de equipo, y por esta razón, es importante, que nosotros, eh, podamos cumplir, con ese requisito, así que son 10 dólares, de patente, por esa persona, que va a estar, en, en esa mesa, de cambalache, nosotros, tenemos identificado, unos colegas, vamos a estar hablando, con ellos, y obviamente, nosotros, ya vamos a estar, haciendo la gestión, a los efectos, en, relacionados a, eh, en el municipio, sobre ese particular, recuerdo también, este cap de 4, otra FM, tenemos, eh, para que, obviamente, estamos ya, este net, y el próximo net, miércoles, los, días en la mañana, con la mañana, de la hora, y toda oportunidad, que tengamos, el net del, eh, 75 metros, el próximo domingo, vamos a estar hablando, vamos a estar compartiendo, con ustedes, sé que muchos, pues no, muchos colegas, hay que tratar, de llegarle la información, a través de otros medios, por medio de algunos colegas, eh, pero creemos, que bien importante, estos detalles, que voy a mencionar, ahora, en ese, eh, para ese día, en el área, del logueante, a la entrada, del, del salón, de actividades, habrá una mesa, en esa mesa, estará el epidermiólogo, epidermiólogo, del municipio, él, se encargará, de revisar, su tarjeta, de vacuna, y luego, de que él revise, su tarjeta, cuando usted le muestre, la evidencia, usted pasará, a la mesa, de registro, con nuestro secretario, tesorero, personal, de la hora que esté allí, para el debido registro, te complete eso, entonces, este cliriador, te va a poder entrar, a las facilidades, recuerde que también tendremos, nuestro coordinador, de emergencia, que a ver, cuatro tangos, papalima, Tito Pérez, tendremos algún otro personal, tenemos, tendremos un subbol allí, también, de, todas las personas, que puedan colaborar, y ayudar, para que se mantenga, estemos cumpliendo, con la prevención, la seguridad, en general, en términos generales, vamos a estar trabajando, con eso, vamos a, se ha estado, con todos esos detalles, para, de esa manera, nosotros poder, garantizar, que, celebremos, nuestro gran día, tengamos nuestra gran asamblea, y, luego, podamos salir, con la familia, y, pase la semana, y no, y, obviamente, estemos todos, bien sanos, y salvos, así que, es importante, hay un epidermiólogo, del municipio, que estará, en una mesa, revisando, esa, esa, esa evidencia, la tarjeta, de la vacuna, también, mientras esté, en el salón, de actividades, ahí, deberá tener, la mascarilla, todo el tiempo posible, obviamente, salvo el tiempo, donde usted, hay que consumir, su alimento, verdad, pero, debemos, le vamos a pedir la cooperación, tuvimos un buen ejemplo, en el pasado, en Moca, donde, todo, tuvieron nuestra mascarilla, y gracias a todos, gracias a Dios, todo marchó muy bien, hay que firmar, hay un documento, que será entregado, usted, como requisito, es una hojita, donde usted va a poner, una información, que eso tiene que ser, parte, del requisito, de la entrada, a ese, a ese evento, hay que cumplir, con ese requisito, es una hojita, sencilla, donde usted va, donde usted va a poner, una información, ahí, y, este, luego, pues, continúa el procedimiento, para, poder registrarse, y acceder al, al, al salón, así que, y, otra, otra, de los requisitos, en esa, asamblea, en ese lugar, no sean menores, de 12 años, no podrán entrar, niños, menores, de 12 años, eh, todas estas cosas, se han estado trabajando, doña Carmen, agradecemos grandemente, todo esto, a los detalles, sobre todo, coordinando, doña Carmen, N. Green, Rodríguez, KP4, Víctor, Cuivet, cada detalle, viajes allí, a las llamadas, todo lo relacionado, para bregar con estos detalles, por lo tanto, nosotros, cumpliendo, todo en el ánimo, de cada uno de nosotros, ser considerado, comprender, que debemos, de cuidarnos lo posible, debemos cumplir con todos estos requisitos, y celebrar, nuestra gran asamblea, el día 10 de octubre, que finaliza, esta meditación, que comenzó el 6 de octubre de 2019, hasta el 10 de octubre, 2021, allí, ustedes tendrán la oportunidad, luego se les estará, dando información, detalles, ya para el próximo miércoles, vamos a estar, compartiendo con ustedes, algunos otros detalles, de, ese proceso, de, de votación, así que, voy a pasar, a nuestro, representante, de la zona, noroeste, Germán Acevedo, Soto, Catecoa, Prawa, Alfa India, quien es la persona, que ha dado un paso, al momento al frente, y aspira, si tiene, la mayoría, el voto de, la mayoría, el favor de la mayoría, de la matrícula, en, dirigir los destinos, de esta organización, 20, 20, 21, 20, 23, así que, él, podrá compartir con ustedes, algunos detalles, verifico yo, si me queda algo al final, para luego pasar a nuestro, no el control, y que continúa haciendo, el llamado, así que, Germán, este es KP4JFM, Buenas noches, KP4JFM, de KP4, Bravo, Alfa India, Germán Paraguadilla, agradecerle a todos, los que se han hecho, presentes en esta noche, aquí en el NET de la Federación, de Jaya Ficha, de Puerto Rico, a nuestro amigo, Georgie, el KP4, de noviembre, el Víctor X, como el control, a KP4JFM, Johnny, como nuestro presidente, y a todos los demás, miembros de la directiva, y socios, representantes de zona, que se han hecho presentes, en esta noche, muchas gracias, rapidito mencionando, algo de lo que dijo Johnny, agradecemos a Nesta Rica, a P4QI, a Georgie, a los P4, a Victor X, a Danny, que se me olvidan las letras, por estar trabajando, en el repeater, y haciendo un excelente trabajo, gracias a los tres amigos, colegas hermanos, que se fajan ahí, grandemente, Nesta Rica, tenemos un ejemplo, siempre a seguir, un buen líder, y un buen cooperador, de la federación, Georgie no se queda atrás, Denny lo conozco, también personalmente, y ha sido una, tremenda colaboración, para la federación, gracias a los tres, KP4, también le pido, la ayuda de la cooperación, para Marcelino, KP4, Sierra Tango, Kilo de Aguada, que va a estar, pasando por ese procedimiento, de trasplante de riñón, como Johnny dijo, todos esos gastos, ahí hacia Texas, así que no es fácil, yo estaré, y yo le haciendo, nuestra parte, y vamos a estar, cooperando con él, ya tenemos los numeritos, ya TH Mobley y demás, sabemos donde vive, en Aguada, en su casa, así que de una forma u otra, le vamos a dejar llegar, la ayuda económica, para que, le sirva de ayuda, y lo tendremos, en nuestras oraciones, para que Dios, también ponga su mano, su bendición, y su ayuda, porque esto es una situación, difícil, y tengo amistades, que ya han tenido que pasar, por esta situación, todo esto de salud, siempre es bien delicado, también, lamentamos, el fallecimiento, del yerno, de don Alberto, Lupe 4, Calvara Bozulo, es terrible, ¿verdad? Este, enfermedad del COVID, no perdona a nadie, tenemos nosotros, que hacer nuestra parte, seguir cuidándonos, para seguir hacia adelante, usted haga su parte, es lo importante, saludamos a nuestro amigo, Evan, que se encuentra con nosotros, Evan lo bauticero, Lupe 4, rico, tiene talento, radio, tango, tango, saludos a este amigo, Eva, Vanessa su esposa, y todo, de KP4, Bravo el faíndia, bueno, voy a, ya Johnny ha dado los detallitos, bastante de, de la actividad, que tenemos para el, 10 de octubre, la asamblea, donde ya se mencionó, que hay que estar, 10 dólares, que se quiere el municipio, para la, la mesa, y estaremos haciéndolo, agreglo con las personas, que están, para el cambalache, ya nos hemos comunicado, con prácticamente, todas las personas, que van a estar, y así tenemos, esperamos que mañana, tengamos una confirmación, y podremos pegar, con esta situación, que, yo creo que no tendrá, ninguna consecuencia, para nadie, sino al contrario, va a ser de mucho bien esto. P4 Bravo Alfa Indie, ya se le dijo, mascarilla, y, ID de la vacuna, estoy un poquito ronco, porque estuve, pasando el tractor, y por más que se ponen mascarilla, y cosas, vuela mucho polvorín, por aquí, me echó una pastillita, de jengibre, para, para calmar un poquito, la garganta, por ahí, tragué más polvo, que, que una cantera, P4 Bravo Alfa Indie, Germán Paraguadilla, eh, quiero, decirle, que, ya, el día 22 de septiembre, el miércoles pasado, presenté, mi candidatura, presidente, a la federación, de Jalos Aficionados de Puerto Rico, para este 10 de octubre, en la asamblea, que se va, a llevar a cabo, en el pueblo, de Ormiguero, Vidor, como lo dije, en la otra ocasión, ha sido presidente, del, 1996, al 97, 97 para el 98, 2004, a 2005, 2009, 2010, y 2010, 2011, KB, Or, Foxtrot, Romeo, Alpha, Sistema, hemos estado participando, eh, directamente, en la directiva, de la, de la federación, y aún desde niñito, hemos estado en los radios, ya que mi papá, estuvo como, eh, la banda de los semestros, luego tuvo su licencia de, el radio aficionado, así que yo desde niño, he estado en este ambiente de la radio, es nuestro, hobby, nuestro pasatiempo, predilecto, primario, y por aquí estamos, así que, en esta nueva directiva, que le vamos a presentar, a Johnny, KP4JFM, como nuestro ex oficio, KP4, CUI, actual, vicepresidente, está nominado también, para vicepresidente, para esta nueva, directiva, y le presentaremos, todos, todos los, miembros de la directiva, el día de la, asamblea, y los representantes, de zona, y demás, y estaremos, nombrando, a algunas posiciones, adicionales, para, para trabajar, para trabajar, en los, los planes que tenemos, obviamente, los planes que tengo, con la nueva directiva, con miembros, de la directiva presente, y con todos ustedes, miembros, activos, de la Federación, de Javier Aficionado, de Puerto Rico, y los que se van a hacer activos, próximamente, esperamos, espero sus espaldos, espero su ayuda, espero su voto, y espero, sobre todo, su cooperación, si Dios permite, salimos presidentes, pues, vamos a estar trabajando, por esta organización, como lo hemos hecho, por muchos años, tenemos muchos ejemplos, que mirar, como Marco, KP4, UCAS, como Nestalí, como Johnny, que han sido, personas que he visto, que han hecho, esfuerzos, grandes, grandes, como presidente, de esta, organización, han habido otros más, sin menospreciar a ninguno, pero estoy resaltando, estas dos personas, en específico, a Johnny, perdón, a Nestalí, y a KP4, a Marco, Marco Maldonado, otros tres, tengo que sacarlo, como se dice aparte, esperamos su cooperación, hágalos ajegro, para que esté el 10 de octubre, con nosotros, allí, en, 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 en el lindo centro, de convenciones, Bobby Cruz, bien fácil de llegar, está pegadito, a la número 2, si viene por la número 2, de, de, que pongo hacia acá, es mucho antes de llegar a, el hormiguero, antes de llegar a Mayagüez, y, antes de llegar un poco a, el dealer Toyota, antes de llegar a Toyota, hay una salida, eh, la carretera, 345, kilómetro 1.1, chequee la página, frapr.org, ahí hay información, y, podrá llegar bien fácil, y los que van de aquí para allá, también, el, el centro, de convenciones, Bobby Cruz, el hormiguero, se ve desde la misma carretera, número 2, si usted, después que esté en la número 2, y va a entrar hacia ahí, en, en, connected, K, C, 1, N, R, S, connected, W, P, 4, E, Z, connected, K, P, 4, O, F, S, connected, W, P, 4, R, Y, X, connected, W, P, 4, N, V, X, hermanos, TKP4, Bravo Alfa India, Germán de Aguadilla, así que estamos, para la candidatura a la presidencia, para este próximo 10 de octubre, contamos con ustedes, con su presencia, contamos con su voto, contamos con su ayuda, y si Dios permite, y salimos, electos, pues prontamente, estaremos compartiendo, nuestros planes de trabajo con ustedes, invitándolos, organizándolos, planes, para usted, y su familia, no solamente uno, la familia, padre, madre, hijo, y todos los que quieran participar, en nuestras actividades familiares, que tendremos para, para todos ustedes, estamos trabajando en una sorpresa, que queremos, ver en su momento, compartirla con todos ustedes, y que la podamos disfrutar juntos, si Dios permite, pues yo, y mi hermano, te entregamos, KP4J FM, de KP4, Bravo Alfa India, lo esperamos todos, todavía nos queda un poquito más de información, que da, hasta antes de la, la asamble, conectado, WP4, R, Y, X, ok, bien, espero no estar hablando con, Germán aquí, este, KP4J FM, voy a, este, 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 muy bien, agradecido a nuestro, representante de la zona noroeste, Germán, José Ledo Soto, KP4, Bravo Alfa India, quien, junto a doña Yoli, KP4, November, Cuibex Delta, eh, estoy seguro que, junto a todos los amigos, todos los colegas, que, tengan la oportunidad, de seguir trabajando, aquí, en la Federación de Radio Aficionado de Puerto Rico, gracias por esas palabras, Germán, obviamente, yo, eh, como, presidente, eh, saliente, en, en, próximos días, Dios mediante, esperamos, este, que, pues la matrícula, pues haga su, eh, su decisión, como, corresponde, solo, le puedo dejar saber, este, KP4J FM, que, siempre, debemos, este, ver la experiencia, y dar la, la buena fe, las buenas intenciones, el plan, el, la energía, el vigor, y, y todo lo necesario, que hace falta para, porque esto no es fácil, y yo, pues, tengo que, compartir todos esos méritos, con, en la Junta de Directores, con los, los presentantes de SOMA, y con unos, excelentes, extraordinarios colaboradores, que, que han hecho posible, este, hacer el trabajo, hasta aquí, y más, en una época, extraordinaria, como es la pandemia, del COVID-19, continúa aquí. Connected, WP4RYX, si me preámbulo, vamos a, tengo, nada de momento, muchas cosas, que debemos compartir con ustedes, y más adelante, escuchen siempre la, el NET, mañana con la fraude, la oportunidad, los otros compañeros que tenemos ahí, siempre la semana, el NET del, del domingo, nuestro NET control, hará un resumen, de esos, de esos NET en la semana, eh, quiero como siempre, pues agradecerle, respaldo el apoyo, recuerde, verifique bien su, su membresía, eh, obviamente lo puede hacer allí temprano, recuerde, bien importante esto, eh, los colegas que estén, reingresando, o renovando, pueden hacerlo temprano, y podrán estar, en el momento de, la votación, los colegas de nuevo ingreso, el domingo, esos son los que no pueden votar, porque eso hay que trabajar, eh, ya la nueva activa estará trabajando, con su ingreso, bien importante, si usted ingrese el domingo allí, no podrá votar, porque, hay que asignarle su número, y eso pues, eso lo hará la próxima, junta de directores, eh, usted, renovando, haciendo sus reingresos, usted, tiene el derecho al voto, y allí pues nosotros, en las próximas semanas, los próximos días, el próximo miel, que debemos estar, optimando todos los detalles, para explicarle, cómo va a ser ese procedimiento, cómo va a estar identificado, los colegas que van a votar, recuerde que puede votar, usted como socio regular, this is, K, L, 4, M, E, repeater, que usted con indicativo, como socio regular, puede votar, si su esposa, tiene indicativo, aunque es un socio familiar, también, tiene derecho, al voto, a voz, y voto, así que, bien importante eso, bien, pues que todos tengan, una excelente noche, tal vez, me encontró, me pase al final, para, pedirme de ustedes, por esta noche, así que, adelante, 24, novembro, Víctor S, Giorgi, operando, KP4, en este net, edición semanal, este KP4, Jhonny Figueroa Márquez, es un marcado presidente, adelante, Giorgi, Giorgi, seguro que sí, KP4, Jhonny Figueroa, gracias por la información, un excelente, y a Germán, también, la escuché por ahí, ya ustedes, saben, verdad, le exhortamos a todos, que, así, tan, bueno, la Federación de Trabajo Oficial de Puerto Rico, está convocando, a todos los hostivos, a, hacerse presente, este próximo, 10 de octubre, así que, ayer se va a estar, llevando a cabo, la asamblea, recordándolo a todos ustedes, que es solo, solo activo, necesitamos que ustedes lleven, que ustedes lleven, su identificación, totalmente visible, así que, para facilitar, nuestro trabajo, en la mesa de servicio, bien importante, que cumplan, con los requisitos, que se les están, que se les están, en verdad, soltando lo que lleven, la taleta de vacunación, y todo ese tipo de cosas, y cumplan con todo, el municipio, verdad, y la administración, nos están, requiriendo a nosotros, como organización, gracias a ahí, este, eh, Johnny, voy a hacer el, voy a conectarme, a través del sistema de Ecolin, rapidito, que me tuve que desconectar, este, para entonces, atender lo que están, a través del sistema de Ecolin, KB4, KB4, Oxtrot, Romeo, Alpha, System, Buenas noches, Jorge, tengo el tráfico, don KB4, Ecosolo, a lo que me conecto, Connected, WP4, S, B, C, Connected, WP4, N, V, X, Ecosolo, adelante, KB4, Buenas noches, Jorge, nuevamente, don KB4, Ecosolo, es que tengo una preocupación, eh, las personas como yo, que tienen BACOID en el celular, eso es válido, eso está por el departamento del CESCO, este, Jorge, esa es mi duda, mi pregunta, don KB4, Ecosolo, eso, me imagino yo que el presidente, este estará, eh, ofreciendo información adicional, entiendo que sí, eh, ya que, pues, obviamente, pues es requisito, eh, si tiene BACOID, pero no tiene ningún problema, porque eso está ahí, pero como quiera que sea, pues lleva tu tarjeta, como quiera que sea, para mayor prueba, pero si tiene un BACOID, creo que es prueba suficiente, pero, eh, hay que cumplir con las reglas que nos den ellos allá, este, Eddie, hay que preguntarle a, a Johnny, que le haga el acercamiento a ellos, por si acaso, pero creo que sí, creo que es más, ¿verdad? que es lo que se requiere, el BACOID o la tarjeta. Ok, gracias, Eddie, por la aceleración, era mi preocupación, como no se me suena, pues, eh, hice la pregunta, con los B4, ECO, su, va a tener un ECO, control, buena noche, gracias. Gracias, Eddie, seguro que sí, muy válida la preocupación. Bueno, ahora sí, voy para el sistema de calling, vamos a recibir, a la estación, X-Ray, eh, QVX1, ah, se desconectó la chica, LP4, Tango Yankee, adelante, este es KP4, Frank. Oye, el QSL, gracias, esto, mi hermano, por, también la oportunidad de, reportarme en esta tarde, noche para ustedes, tarde para mí, cinco menos diez de la tarde. Están, escuchando muy buena información, eh, lo triste es que no puedo estar con ustedes por allá, por la asamblea, pero bueno, en un momento determinado, pues será, ya llegó el invierno, treinta y pico de temperatura, el sol afuera, pero que no nos equivoquemos, porque si salimos, pues, nos congelamos. Eso es lo que tenemos por acá, Georgie, adelante, LP4, Tango Yankee, saludos, buenas noches. Este Gamaliel, bueno, espero que en algún momento, que en algún momento venga para, pues, para, para PR, para Gama, Puerto Rico, espero verte por acá en algún momento. Cuídate mucho, Gama, un placer escucharte. Kilo Lima 4, November Echo, adelante, nodo 52, 3, 14, adelante, este es KP4, Fra, aquí estás por el, por el nodo de Kilo Lima 4, November Echo, si hay alguien por ahí, KP4, Fra. Connected, K, P, 4, B, A, I. 4, Romeo, Fostro, Papa, KP4, Fra, OK, saludos, Georgie, saludos por ahí, buenas noches a todos, saludos a Johnny por ahí, los dos y nosotras, a toda la junta directiva de la federación, por acá, escuchando, desde el trabajo, buenas noches a todos, Wixi, Papa 4, Romeo, mi apóstol, gracias por hacerte presente, buen turno, con calma, un placer escucharte, bienvenido aquí a la net, como siempre, KP4, Víctor Zulu, estás por aquí, KP4, Fra. Siempre estamos monitoreando, Georgie, saludos, se bendiga, saludos a Johnny, presidente, a la junta directiva, por aquí, fue un placer, haber escuchado el mensaje de ambos, de los presidentes, de Germán, esperamos que se salga a lecto ahí, así que, bueno, gracias, quedo en escucha, KP4, Víctor Zulu. Muchas gracias por hacerte presente, saludos a la familia, bienvenido, como siempre, usted lo diga más ahí, un placer escucharte, a Tocayo Jorge, de los P4, yo le hecha al día, alfa, KP4, Fra. Saludos, buenas noches a todos por ahí, al presidente, al futuro presidente, a Georgie, a todo el personal aquí, muy buen net, seguimos por aquí, escuchando, buenas noches a todos, Whisky Papa Foy, Yulia Charly Alfa, excelente noche, esperamos vernos allá en la Zanbea, cuídense ahí, mucha precaución con lo del COVID, y nos veremos allá si así Dios nos permite, este es Whisky Papa Foy, Yulia Charly Alfa. Bayo, nos vemos ya mediante ya, si el señor así lo permite, cuídense, cuídense, hablamos luego, con calma, KP4 X, adelante William, este es KP4 Fra. Ok, buenas noches, buenas noches, de los que acabo de escuchar, un momento, un momento, me disculpan, en la que estaba en una llamada, pero también, por eso he estado escuchando, y un poquito, entonces, anyway, quiero darle un saludo, y quiero expresarle, este, y dedicarle, pues, buena suerte, a esta administración, yo he tenido la oportunidad, de trabajar directamente, con la administración, de la PRA, para aquellos que no me conocen, soy William Mufra y, KP4 X, pues, yo he tenido la oportunidad, de trabajar con esta administración, y lo único que le pido, quieren que sea el nuevo presidente, y la nueva directiva, que consideren, que si mis servicios, sean, son útiles, pues, pueden, pueden hablar conmigo, y yo, pues, sin ningún problema, yo estoy aquí para el radio aficionado, ¿me entiendes?, yo estoy aquí para ayudar al radio aficionado, en todo lo que se pueda, ¿me entiendes?, en todo lo que sea posible, ofrecemos servicios de, muchos servicios, ¿me entiendes?, de renovación instantánea, licenciamiento instantáneo, a través de la W4, y muchas otras cosas más, así que, este, lo único que quiero decirle, es que, yo estoy a las órdenes, para cualquier administración, que tome el control, y estoy, y sabes, y ellos pueden ver, con buenos ojos, que yo pueda dar una mano, aquí estoy yo, para dar, no solamente las manos, brazos también, no hay problema, capítulo 4, ahí. Sí, excelente, sí, te agradecemos toda la ejecutoria, que siempre, muy amablemente, nos ha ayudado, en todo lo que, se refiere, renovaciones, cambios de, de dirección, todo lo que tiene que ver, con la FSC, y, de verdad que, pues, estamos sumamente agradecidos, así que, creo que, sin lugar a dudas, pues, la administración, que venga, pues, siempre va a estar, este, verdad, dentro de nuestro plan de trabajo, así que, como gran enlace, verdad, de, de, de todos los servicios, que tú ofreces, así que, estamos bien agradecidos, de mi parte, de parte de nuestra organización, y, estamos muy contentos, así que, siempre vas a estar ahí, siempre vas a estar ahí, así que, tranquilo, que, siempre va a, el, vamos a estar molestándote siempre, este, William, excelente ahí, como siempre, eh, bueno, pues, proseguimos por aquí, KP4, Oscar Alfonso Sierra, Celio, este es KP4, Fran, eh, paz y bien, y Santa Alegría, señor, muchas gracias, Georgie, muchas gracias, señor presidente, felicidades, y éxitos, hermano, y KP4X, también, que siempre está disponible, la verdad, que el AFRA es grande, hay AFRA para mucho tiempo, saludos y bendiciones, para cada uno de ustedes, Dios les bendiga, y les guarde, desde Guayama, Puerto Rico, KP4, Oscar, Foto Sierra, como dice Georgie, paz y bien, y Santa Alegría. Connected, WP4MQQ, hermanito, usted placer escucharte, Sergio, Dolope Cuatro, Romeo, Yankee, X-ray, Luis, Piculín, este es KP4, Fran, adelante, KP4, Oscar, Romeo, Alpha, System, hola, Jorge, vamos con usted, ya, mimito, WP4, Romeo, Yankee, X-ray, adelante, KP4, Fran, KP4, Mike, Yankee, KP4, Mike, Kevin, Kevin, este es KP4, Fran, hasta no te por aquí, José Lidia, aquí está también la KP4, Noviembre, Echo, 4, Alpha, Tango, Tango, 4, Romeo, Yankee, Juliet, Whisky, Papa, 4, Romeo, Yankee, Juliet, con ustedes, ya, mimito, ya, mimito, vamos con ustedes, me falta una estación en Ecolín, para entonces, llamarlos a ustedes, este es KP4, Mike, Kevin, Kevin, está por aquí, KP4, Fran, KP4, Frank, Whisky, Papa, 4, Mike, Kevin, saludos a todos, este, están aquí en Puerto Rico, de Estados Unidos, este, gracias, gracias por la entrada, este, para que otros se identificaran, este, pues, el deseo de sitio a la nueva junta, que se va a elegir, ¿verdad?, en la próxima asamblea ordinaria, y con los informes y todas esas cosas, que sabe todo bien, este, mis mejores deseos para todos, este, y lo que, los miembros de la junta que están presentes, pues, éxito en los planes, y felicidades con lo que han hecho, este, y pues acá, pues la, tengo luz, desde el momento, este, por ahí, hay otras zonas que están sin luz, y ha ocurrido, si está por ahí hasta de accidente, este, pero bueno, se mejoran las situaciones, ¿verdad?, acá en nuestro, Puerto Rico, este, pues, sin más que decir, este, era para saludarlos, y deseándole todo mejor a la federación, el adeficionado, este, de la Wifi Papa 4, Mike, Quebec, que te entregan el control de los pifones, en QQ, adelante, 73. Héctor, gracias por hacerte presente, un placer escucharte por acá, notado debidamente por acá, saludos a la familia, bienvenido a aquella net, bueno, ahora sí, voy a, a darle para todos, a los que tengo aquí anotados, KP4, Mike Zulian, que bendición, este es KP4, Fran, adelante, José Lidia, saludos a toda la familia, en el municipio de San Lorenzo. Gracias mucho, Jorge, yo bendije a tu papito, que lo doy con el 4, que lindo toca, yo bendije a todos los radioaficionados, este, con todo respeto, a todos, a todos, a todos, que no se me quede ninguno, la directiva, nuestro presidente, Johnny Guerreroa Márquez, mil felicitaciones a Germán, tremendo líder, tremendo, tremenda persona, tiene mi apoyo, todo el tiempo, de los años que los conozco, y a, y a su esposa, son tremendos líderes, así es que, mi apoyo va para usted, siempre ha sido para usted, y para Johnny, que son personas que conozco, hace un año, y sé lo que hacen, así es que, yo los bendiga mucho, y felicidades a Johnny, y a Juan, por la verdad, por todo este año, que estuvieron, no fue fácil, pero, los admiro también, porque, en medio de la pandemia, hizo todo, lo correcto, y es tremendo presidente, también, así es que, don Johnny, muchas felicidades, y a toda la directiva, pues nada, buenas noches a toditos, los quiero mucho. Ok, gracias a José Lidia, saludos a la familia, sí, don Pedro, te envía saludos, está allá, en el ensayo, está pajanteando en el cuarto, está preparando, ya que ella mismo, va a cumplir, con sus funciones en la iglesia, ya está casi ya, mismo, Dios mediante, pues para subir, para sus misiones en la iglesia, así que está preparándose allá. Poco a poco, dándole a las cuerdas, esperemos en Dios Todopoderoso, que siempre le da salud. Les envía, un saludo a todos, este, solo comentario, José Lidia, a una estación que termina, en Noviembre Eco, adelante. Buenas noches, colega, esta es la KP4, Noviembre Eco, Carlos, transmitiendo desde acá, desde el barrio Guaraguá, en Bayamón, nada, para saludarlo a todos, desearle buenas noches, desearle muchas cosas buenas, que el Señor me los bendiga mucho y veremos el que para esta situación de la luz, que a veces nos tiene fuera de la frecuencia. Adelante. Preparación, señores, preparación, preparación, en lo que podamos prepararnos, porque esto no se va a ir de hoy para hoy. Hay un nuevo, este, hay un nuevo jefe ahí, él viene dispuesto a trabajar, pero estamos llenos de problemas la autoridad y él va a hacer lo que puede, ¿verdad? Que Dios le ayude a conseguir este problema lo antes posible, lograr para que todo el mundo por nuestro, por nuestro, así que, es lo que podemos decir, pero que Dios le ayude lo que necesita para poder llevar la rienda de esa empresa gigantesca, con un millón de problemas. Gracias por ser presente, KP4, que se ha notado por aquí. KP4, Alfa, Tango, Tango, adelante, KP4, Fra. Noviembre, Radio Azul. Esta es la whisky, Papa 4, Alfa, Tango, Tango, operador Alejandro, buenas noches, Georgie, buenas noches, presidente, a la junta, a los socios y no socios, es para hacerme presente. Buenas noches y Dios los bendiga a todos. Buenas noches, amigo Azul, usted ha notado por aquí. Gracias, cuídate mucho, un placer escucharte. Bienvenido aquí al net, Dolope Cuatro, Romeo y Yankee Lima, este es KP4, Fra. Siempre de radio Azul. Nos vemos en radio Azul. Anotamos por aquí, nos vemos en radio Azul. Dolope Cuatro, Romeo y Yankee Lima, KP4, Fra. Adelante. KP4US, adelante, KP4, Fra. Buenas noches, alegre escucharte. Por acá, KP4US, perdón, o sea, acá en Guayanilla, siento que el presente aquí. Es un poquito tarde, pero estamos por aquí pendientes. Saludos, los éxitos a todos y que se cuiden, el KP4US. Cuídate mucho, espero verte ya en el hormiguero, el día 10, así que cuídate mucho. novembro de radio Azul, este es KP4, Fra. Adelante. Noche ahí, grado, Gerardo Sáenzelman. Los bendiga a todos, sin mucho tráfico por aquí. Bendiciones para todos. Ok, dígame los indicativos completos. 4 noviembre de radio Azul. WP4, noviembre de radio Azul, o KP4. WP4, WP4. Acá, anotado, no hay problema. WP4, no. Bueno, me voy con cinco estaciones más y culminamos en cinco estaciones más y nos vamos. Adelante las estaciones. Whisky, Papa 3, India Delta. Whisky, Papa 3, India Delta, desde Yau, cooperador Mane. Buenas noches. Alfa, Juli, Charlie, buenas noches. Rehuí, Aguadilla. 4, Charlie, Charlie. Whisky, Papa 3, Whisky, Lima. Whisky, Papa 3, Whisky, Lima. 4, O, Ascienda. Estamos por aquí, DROP3, India Delta y su señora esposa, DROP3, Whisky, Lima. Whisky, Papa 3, Whisky, Charlie, KP4, Charlie, My Charlie. ¿Quién más está por aquí? KP4, Oscar, Papa Sierra. 4, Alfa, Juli, Charlie. 4, Romeo, Yankee, Juliet. Estamos por aquí, Charlie, My Charlie, DROP3, Whisky, Lima. KP4, Oscar, Papa Sierra. KP4, Papa Sierra. KP4, Adrián, el doctor Adrián, y DROP4, Romeo, Yankee, Lima. Bueno, DROP3, India Delta, KP4, Frank. KP4, Fox, Romeo. Dios mío. Georgie, para usted y toda la directiva, haceme presente ya aquí en lo último que traba el barco, para no quedarme colgando, sin tráfico, buena noche para todos. Escucharte excelente tu participación, saludo a la familia y uno siempre saludarlos a todos, bienvenido aquí. DROP3, Whisky, KP4, Frank. Esta es la wiki, Papa Tres, Whisky, Charlie, Edwin desde Aguadilla, nada, saludándolos a todos en frecuencia, a la nueva directiva, cuando sea lecta el 10 de octubre, allí nos veremos todos, sin nada más que añadir, paso al cambio. Dios mediante, nos veremos allá el 10 de octubre, en el municipio de Almiguero, gracias, para serte presente. Carlito, adelante, Yabucova, KP4, Charlie Maichal, este KP4, Frank, adelante, señor. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, por ahí. Les deseo, ¿verdad?, los saludos, los saludos cordiales para usted y toda su familia, especialmente a don Pedro, ¿verdad?, a su papá don Pedro, que le desea mucha salud para que siga por ahí, este, compartiendo con cada uno de nosotros. También lo, también lo, este, los saludos para nuestro presidente, Johnny Figueroa Márquez, Nestalí y toda su familia, eh, toda, toda la directiva, representante Sonya y por ahí, este, déjame ver quién más se me queda, eh, pues estamos, no, no tengo nada más por el momento, este, Georgie, eso es lo que hay, eh, de parte de estación KP4, Charlie Maichal, y que le entrega en la noche de hoy, Charlie Maichal, y Carlos, seguro que sí, guste y placer escucharte, don Pedro, te envía saludos también a ti, a todos los que siempre, le envían saludos, pues siempre los escucha, y, eh, los saludos a todos, así que gracias ahí, Carlito, un placer escucharte, don Pedro P3, Whisky Lima, este KP4, fra, adelante, bienvenida en el, aquí, aquí, Papá 3, Whisky Lima, les desea buenas noches para todos, y un buen descanso, eh, estamos por aquí, escuchamos todo el mensaje de nuestro presidente, y así que, con Dios delante, nos vemos el día 10 en Olmiguero, buenas noches, buen descanso. Gracias a ti, a tu señor esposo, que siempre ha estado con nosotros, apoyándonos en todas nuestras actividades, ¿verdad?, y siempre se mantienen siempre activos, muchísimas gracias por hacerte presente, Arnett, salud y suerte, feliz descanso, gracias por hacerte presente, KP4, Oscar Papa Sierra, este es KP4, KP4, Oscar Papa Sierra, este, buenas noches, este, el pueblo de Ayuya, este, saludo a todos los colegas por aquí, y en tráfico, y nos veremos en Olmiguero, si Dios quiere. Si así lo dispone el señor, pues vamos a estar allí compartiendo con todos ustedes, recuerden, la tarjeta de identificación, de la Federación de Tráfico de Puerto Rico, de su emergencia, al día, totalmente visible, así que, nos esperamos a todos, y la tarjeta de, ¿verdad?, de vacunación, allí, para hacerle, para presentársela ahí, a los de la administración, que van a estar presentes en la actividad, gracias a todos, a KP4, a Alfa, Julio Charly, y doctor Adrián, KP4, adelante señor. Saludos Georgie, y demás estaciones, esperando que estén todos muy bien, entré un poquito tarde, pero aquí estamos, deseándole siempre lo mejor, a todas las estaciones, y esperando que toda esta situación, ¿verdad?, ya, ya pues no, no les esté afectando a la mayoría, estemos ya positivos, de que, las cosas están mejorando, y esto pues respecto a la pandemia, que estamos, ya llevando casi año y medio, ¿verdad?, ya se han acostumbrado bastante, a todas estas medidas de control, y, y la buena noticia es, de que pues los resultados están bien, y eso es lo importante, que estemos bien, y esperamos darnos la vueltita, por allá en Olmiguero, ya la próxima semana, esperemos que, que pueda darme la vueltita, por allá, así que, será hasta pronto, KP4, Frade, KP4, Alfa, Yulia, Charlie, adelante. Adrián, un placer escucharte, seguro que sí, Dios mediante, lo veremos a todos allí, en la mesa de servicio, saludándolo a todos, obviamente, ¿verdad?, todo el mundo protegido, con su mascarilla, sanitizer, así que, vamos a estar muy pendientes, a todo lo que vaya a estar aconteciendo, durante todas estas últimas semanas, dando los toques finales, a nuestro gran encuentro, donde la Federación de Radio, Oficionado de Puerto Rico, convoca a todos los socios, a hacer acto de presencia, para nuestra, gran asamblea, allá en el municipio de Olmiguero, gracias ahí, Adrián, WP4, Romeo, Yankee, Lima, este KP4, Fran, KP4, Romeo, Yankee, Lima, KP4, Fox, Romeo, Alfa, ¿está por aquí? Yo, yo, corrigiendo, yo creo que es, WP4, Romeo, Yankee, Juliet, Juliet, de 11, felicitando a la administración que está saliendo, mucho éxito, a la administración que está entrando, no voy a poder llegar a la actividad que van a tener, por compromisos de trabajo, pero mucho éxito, y por aquí me quedo, corto, breve, bendiciones a todos los que están escuchando, felicidades, y por aquí me quedo, la escucha, gracias por el contacto. Para ti, para hacerte presente, nos estamos por aquí, Romeo, Yankee, Juliet, comprendido por acá. Bueno, vamos a ver quién más está por aquí, dos estaciones o tres, y nos vamos, ¿quién más está por aquí? Este es KP4, antes de dar por culminado en él. Buenas noches. Buenas noches, este es KP4, ya, cerrando las puertas. El número de KP4, Charlie Oscar, lo que escuché por ahí, mira a ver. Charlie Oscar, adelante, KP4, KP4, tienes tú. Por ahí siempre copiando, KP4, sacamos el poli. Vuelve de nuevo, y alejate un poquito del micrófono, te está pasando como a mí a veces. Alejate un poco del micrófono, a ver si nos mutea el, 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 vuelve de nuevo, KP4, Fra. Vamos, un, 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 KP4, el, un, 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 lima, KP4, Fabio, venido en el video, buenas noches por ahí, saludando a los muchachos por ahí, y, ya veis que se estaban despidiendo, así que, yo también estoy por acá monitoreando, voy a quedar por ahí también, estampais, sin tráfico, era solamente para saludarlos por ahí, este KP4, Lima, Charlie, Oscar, por acá en el pueblito de Lajas. Perdido perfectamente bien ahora, muy bien escuchado por esta parte. Bueno, señoras y señores, en este momento, voy a hacer el llamado a nuestro presidente, KP4, Julio Fox Mike, porque mire, se está cerrando la puerta, adelante, Jordi, este KP4, Frank. Ok, muy bien, muchas gracias a nuestro, NET Control, gracias a Jordi, excelente labor, gracias por tu disponibilidad, como siempre, y, saludamos a todos los colegas que se han hecho presentes, que se han estado respaldando aquí, como siempre, este, este NETI, todos los eventos que, la Federación de Radio Aficionados de Puerto Rico, eh, tiene con el propósito de mantener, activa la radio afición. Este KP4, J.F.M., le decimos al doctor William O'Frey, KP4, director nacional del W4BC, en los estados y posiciones estadounidenses, Puerto Rico, y las BNN americanas, así que, gracias por, esa gran colaboración, una vez más, tus palabras, Jordi, y a la de muchos otros colegas aquí, eh, hacemos esa, excelente labor, personalmente, esta, eh, personalmente, en esta administración, hemos recibido, buena colaboración del doctor William O'Frey, también, de otros compañeros, otros colegas, otros grupos de examinadores, también, que nos han dado la mano, que han apoyado, y continúo aquí. Escuché, grato escuchar ahí, al doctor Adrián Calderón, KP4, el doctor Alfa, Julia Charlie, quien también, durante esta administración, ha colaborado, como recurso de educación continua, y más, en este importante tema, esta situación, extraordinaria, a la que, esta administración, se ha tenido que enfrentar, no ha sido nada de fácil, poder dirigir los destinos, de esta, de esta legendaria, organización, eh, pero, tomando todas las precauciones, cumpliendo como es debido, este, y con la colaboración, de, de todo aquel que, que con, con mucha fe, con mucha, con mucha buena intención, nos da la mano, pues, va a poder seguir hacia adelante, así que, gracias Adrián, y espero que, encontrarnos allí, Dios mediante el próximo, 10 de octubre, en Olmiguero, continuamos. KP4, Octro, Romeo, Alpha, System. Gracias, doña Rosa Lidia, KP4, Maiso Luyanqui, por sus palabras, en su saludo, a mi esposo, este servidor, doña Rosa Lidia, mucha salud, y muchas bendiciones, para usted, eh, y familia. En cuanto a la inquietud, de nuestro socio, y representante, zona este, Eduardo Pérez, con los P4, de Cozulu, y eso la pregunta, si era válido o no, el presentar el vacío, y entendemos que no debe haber problema, eso se ha estado aceptando, entendemos que, que es válido, no obstante, responsablemente, pues, nosotros vamos a estar haciendo esa gestión, tenemos, este, estará comunicando, doña Carmen, allí en la administración, de Olmigueros, entendemos que no debe ser problema, porque, el vacío, y, eh, es aceptado, eh, y entendemos que, muchos eventos, muchas actividades, eh, donde hay, donde tiene que haber control, de la entrada, de, de la, de las personas, pues, este, se ha permitido, así que, se estará bregando con eso, quiero antes de finalizar, eh, realizar nuestro, no el control, eh, recuerde acceder, generación frapper, en nuestro portal, en Facebook, eh, la información, donde, eh, tiene los detalles, del colega, Marcelino Muñoz, K4, Tango, Kilo, ahí, están los detalles, de cómo, usted puede, de una manera, a través de la cuenta del banco, Banco Popular, o, de la PH móvil, de un familiar, hacer su, aportación, recuerde lo que mencionamos, al principio del NET, don Marcelino, será sometido, a un, a un gran plante de riñón, en el estado de Texas, próximamente, y necesita ayuda, necesita la colaboración, hoy por él, y mañana, por, usted, o cualquiera, uno de nosotros, así que, tenemos que, que una, causa, eh, generosa y noble, pues, eh, atender todos estos asuntos, bueno, Jorge, gracias una vez más, a ti, a todos, todos, así que, pues, personalmente, espero darles las gracias, ahí, si el divino creador, así lo permite, el día 10 de octubre, eh, yo, muy agradecido, mi esposa, eh, los compañeros, la junta de directores, y colaboradores, agradecido a todo aquel, quien, pues, hizo su parte, puso su granito, para, nosotros, eh, estar próximos, ya cumplirles con esta, gran responsabilidad, que no es nada fácil, no es nada fácil, por eso le pedimos, eh, que la, en este caso, aquí, el colega, nuestro gran compañero, representante de la zona, noroeste, Germán Acevedo, como él bien explicó, como cuatro términos, ahí, experiencias de sobra, y, sobre todo, muchos deseos, de él y de la esposa, de continuar, eh, llevando los destinos, de esta legendaria organización, así que, ahí, será para largo, esperamos colaborar, en lo que, en todo lo que sea posible, así que, esa, decisión, pues, será el día 10 de octubre, en el municipio de Olmiguero, el centro de convenciones, Bobby Cruz, así que, le esperamos, por la mañana, 6 y 37, a 8, hemos dicho, mañana, con la fra con doña Carmen, así que, gracias, una vez más a todos, que tengan excelente noche, buen descanso, mejor amenacerlo, sobre todo, muchas bendiciones, Dios les bendiga, y se cuida, muy importante eso, los recuadro, novenen, en vez de esto les, operando, KP4, de KP4, de 6 millones, un macabro adelante, KP4, 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 Distinguido Presidente de la Federación de Radio Aficionado de Puerto Rico, KP4, May Víctor Whisky, nada, voy a asegurar mi estación, pero antes de asegurar mi estación, quiero decirle que usted ha hecho una buena labor, y que a todos los demás radio aficionados, que agradezcan lo que usted ha hecho, pues que digan presente el día de la asamblea, KP4, May Víctor Whisky, desde Cabrojo, Puerto Rial, yo voy a asegurar mi estación, y voy a quedar fuera, que tengan excelente noche. Pablito, buenas noches. Connected, NP3I. Para ir para allá abajo, y Pilo salió en frecuencia, KP4, KP4, adelante, KP4, Fran. Gracias, Giorgi, KP4, Delta Papa, Kilo, Baja Ford, Delta Papa, Móvil, saludos para ti, todos los tuyos allá, Doña E, Don Pedro, Arena, a todos, todos los que estén por aquí, escuchando, no sé cuántos quieren, pero mi saludo, en general, para todos, con afecto, y pues, para reportarme de dónde, yo creo que estaba en un ensayo, y se acabó ahora, hay una actividad mañana, y se va a hacer algo por acá, por la villa. Buenas noches, sigo entonces, escuchando lo que es KP4, KP4. Excelente la participación, como siempre, eso es así, gracias por hacerte presente, está notado por aquí. Bueno, ahora sí, gracias una vez más, a la Federación de Radio, aficionado de Puerto Rico, por darme la oportunidad, esta noche, de dirigirme, ante todo el público, que se hizo presente, a todos los radioescuchas, socios, y no socios, que estuvieron con nosotros, compartiendo, la noche de hoy, a todos los, a nuestro presidente, a nuestro gran amigo, y hermano Germán, que estuvo con nosotros, esta noche, ofreciendo información, de todo lo que va a estar, aconteciendo, y para que lo apoyamos, en las próximas elecciones, para que él lleve la rienda, bajo esta administración, las elecciones, luego del 10 de octubre, así que, vamos a estar trabajando, mano a mano con él, vamos a seguir trabajando, y llevando a cabo, esta organización, hasta donde Dios, nos dé la fuerza. Si te gustó el contenido, deja tu comentario, y dale like, comparte con tus amigos, para que otros puedan disfrutar, del contenido, gracias, 7-3.